Olmairi continúa con sus intenciones de soltar una tiraera para Bad Bunny. En recientes publicaciones de Instagram así lo dejó saber. Pero la tiraera va a salir, ¿entiendes? ¿Te acuerdas que me quitaste mi cadena? ¿Por qué no dijiste que yo te quite la tuya? Que yo tengo tu cadena. Lo que pasa es que yo soy tan bueno que se me olvidó decirse a los fanáticos. Que tú me quitaste tu cadena pero me cogí la tuya. Y que después te hice pagarme la cadena y tengo tu cadena. Está en Puerto Rico. Así que yo voy a hacer esa cadena ya, hermano, y voy a ganar un par de videos, hasta musicales. El video de la tiraera musical lo voy a ganar con tu cadena. Oíste, papi. A ver quién hace lo que le da la gana, bro. Repórtate en Instagram, dale. Aparece. Bye. Olmairi, ¿qué es lo que tú dices, cabrón? Dame banda, cabrón. Deja de estar tirándome. Yo sé que yo te lancé la cadena tuya. Pero tú también me quitaste la mía. Dame banda, cabrón. Déjame en paz. Deja de estar tirándome. En verdad. Coño. No sé qué hacer contigo. ¿Quieres que te dé un featuring? Si quieres yo te mando una referencia. Pero ya, cabrón. Dame banda. En verdad, Olmairi. Vamos a hacer las paces. Vamos a estar tranquilos. ¿Qué es lo que tú dices, Cherry? Tú también, cabrón. Deme banda, cabrón. Deja de estar tirándome. Deja de estar tirándome, cabrón. Otra cosita que se me olvidaba, Olmairi. El Bugatti. No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Tienes 24 horas para que sueltes la tiradera. Tienes 24 horas. Voy a hacer mi versión de Tú no vivís así. Leía a Cristiano y la atea. Solo leía al barrio, bro. Como manera. ¿Cuál es la tarea? Cogerte a hacer que te salga de arriba. Tú sabes, estamos en la brea. En la calle de la brea. Yo soy más títeres que los títeres. Pregúntale a Dios. Por qué no veas. Yo lo que me da la cama. Yo no quiero empanar. Yo no quiero a nadie. Yo creo los que están conmigo. Y si alguno falla. Yo creo que falle. No son locos. Somos cristianos, estamos locos. Pero no estamos locos. Arregla tu coco, loco. Vamos a llegar. Mamoni. Aparece mi liga. Quiero contacto contigo. Quiero hablar contigo. Quiero verte de frente. Te voy a tener un 2 millones pegado. Te voy a pegar la peseta. La peseta es el cabito preto, el dial. Y las pesetas de otros países. A poco se te voy a pegar también, bro. Haz algo. Pues te tengo al diablo agarrado por rabo. Y tú sabes que todo lo malo que se puede hacer en todo el doctor, tú lo has hecho. Tú mereces estar preso. La verdad. Yo voy a luchar. Porque sea justicia contigo, bro. Tú mereces libertad, abusador. A mí me quitaba mi libertad por yo ser yo. Me cerraba en capa estraga, ¿no? ¿De dónde? Si haces internet, si haces teléfono. Una pregunta, bro. Tú eres artista, ¿verdad? Artista. Te estás buscando dinero legal para la música, bro. ¿Qué es tu vas a hacer con tu mamá de antes, hermano? ¿Cuál es tu feca? ¿Tú te vas a quedar peo? Ni cuando era drogadicto. ¡Ah! Bro. Sé real. ¿Entiendes? Canta comercial. Es de las mujeres que a lo mejor tienes talento para jugarles de sangre. ¡Ja! Oye. Arrepiéntete. Ponte a respetar. Apoya este ministerio. Apóyame, bro. Promueve. Comparte tus videos. En verdad. Ayuda a Dios. Algo por Dios que te vas a sentir mejor. Ayuda o no, Dios. ¿Entiendes? Like that. Oye, Dios. Es más, un versículo, señor. Ahora, si se llegará, si se llegará, se llegará, se llegará, se que. Oh, recibe. Un versículo de San Juan. Un versículo de San Juan. Oye, este. En el principio, Jesucristo era la palabra. Eso significa que Jesucristo era la Biblia. Era la palabra. Que el que habla la palabra, está hablando de Jesucristo. Es el perdido de Santo Dios. Está hablando. Es que, además, que si no tienes Biblia, no tienes palabra, si no tienes Biblia, no tienes y el que se come la biblia se come en azucristo me lo come y no me lo come porque no se puede comer se puede comer pero no puede arrancar un canto como yo se lo estoy arrancando ustedes lo envidiosos Gracias por ver el video